Bueno, lo prometido es deuda y ahora estamos en conexión con una de las glorias de los Pumas. Le vamos avisando de que hoy tenemos en boxes, como Colapinto, lo tenemos en boxes a un amigo de él, a Jorge Búsico, con algunas pequeñas nanas, pero que ya lo vamos a tener recuperado el lunes que viene. Pero, por suerte, nos ha honrado con su presencia para analizar todo este presente y futuro, por supuesto, de los Pumas, un ex Puma, una gloria, Eliseo Chapa Branca. ¿Cómo estás, Eliseo? Luis Tarulo te saluda desde Ecomedios, Rugby Onside. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por llamarme. Muy bien. Bueno, vos que conoces bien a Francia, lo has vencido en varias oportunidades. ¿Cómo viste este partido del viernes? No hicieron pie, no entraron, no se entró bien al partido, viste, faltó tiempo para acomodarse. Igual lo vi un poco superior a Francia, ¿no? Con mucho más manejo de la pelota, viste, cometiendo menos errores, teniendo más la pelota. Un problema de la Argentina es el Scrum. Pero igual lo vi un progreso bárbaro, ¿no? Creo que vamos muy bien. La verdad que da gusto cómo se pelea el partido hasta el último minuto. La verdad que hay que estar orgullosos de cómo están jugando. Yo le decía el lunes pasado a Jorge, o decíamos, no es una cuestión de que no tenés nada que perder, siempre hay algo para perder. Pero Argentina, me parece que en esta cuestión tenía más para ganar que para perder, ¿no? Todo es ganancia si le haces un partido en estos tiempos, en esta etapa de crecimiento, a unos monstruos como Francia, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, esta etapa lleva muchos años, ¿no? De Argentina, yo te digo la verdad, como hincha, esta última etapa me encantó, ¿viste? Me gusta mucho la actitud que tienen adentro de la cancha. Igual, me parece a mí que todavía falta un poquito, pero ya estamos, se adelantó un montón, estamos jugando de igual a igual, casi. Hay que arreglar algunas cositas, pero estamos muy cerca de estar en los primeros lugares, ¿no? Sí, tenés estos pibes, porque hay chicos de 20 años, estábamos repasando el otro día, 20, 21 años, que van a llegar en plenitud al Mundial del 27, y otros que ya están maduros y que todavía, no todavía, que no tienen por qué ser desechados para el 27, como, por ejemplo, Tomás Albornoz, ¿no? No, obvio, ¿no? Se encontró una pareja de medios, que también era fundamental, fuimos a un Mundial con solo apertura, ¿viste? Claro. Y no jugaba. Creo que se ha progresado, en la elección de los jugadores, en la actitud entre la cancha, yo estoy muy contento, no tengo nada que decir, lo único que a mí me parece que no hemos encontrado todavía el asunto del Scrum, ¿viste? Nos falta todavía la obtención de la pelota. Claro. En el resto del juego estamos muy bien. Te iba a preguntar ahí, ¿cuál es la falla del Scrum? Pero bueno, medio ya me diste la respuesta, ¿no? Para mí es el tamaño, porque buenos jugadores son. Yo pienso que tenemos uno por uno, los jugadores que están ahí con Argentina, es a gusto, ¿viste? Tener esa calidad de jugadores. Yo pienso que pasa por el tamaño, ¿viste? De la primera línea. Yo estoy viendo, ¿viste? El pilar de Francia, o el pilar de todas las grandes potencias, o sea, me da un metro noventa y siete, poné, y pesa ciento treinta y cinco kilos, ¿viste? Sí, vos veías. Hay una diferencia física. Por más que seas tan buen jugador, pero hay una diferencia física que a veces no la podés evitar a veces. A veces, a veces, a veces, a veces, a veces, a veces, es un animal. Claro, me venía, por ejemplo, el toro es clavi, pero me venía comparándolos, poniéndolos a la par con un atonio, y vos decías, upa, qué diferencia, ¿no? De altura nomás y de proporciones, ¿no? Son unas bestias hablando mal y pronto. Bueno, y en velocidad, ¿cómo ves a los muchachos? No, muy bien. Vi lo mismo que vos, ¿eh? Ojo que tu opinión también vale, por ahí más que la mía, ¿viste? Yo lo vi pal y palo, ¿viste? Lo vi muy bien. La verdad que lo vi muy bien. Cambió un montón, el equipo cambió. Cambió la actitud, ¿viste? Cambió la pareja de medio. Lo vi más suelto. El equipo se tiene... Sale a ganar, ¿viste? No sale a mirar qué pasa. Se durmió ahora con Francia, los primeros... Después le costó, ¿viste? Hacer pie adentro de la cancha. De entrada, ¿viste? Ya le anotaron un try, y medio, ¿viste? No sé, fue como un golpe, ¿no? Que les costó salir del knockout, ¿viste? Pero tenemos de qué pasa. Yo vi, como le comentaba Jorge el otro día, vi una actitud con respecto... Se vio, bueno, lo de Italia, olvidémoslo, porque fue una goleada, fue un partidazo, una paliza. Pero lo de Irlanda y de Francia, fue un vendaval al principio de los rivales, pero después en el segundo tiempo, toda esa garra defensiva que pusieron a como sea, y en todos los lugares de la cancha, fijate que después Francia, no metió tantos tantos en el segundo tiempo, e Irlanda no metió nada, e Irlanda no metió nada directamente. No, nos pusimos ahí, ¿viste? Con Francia no estábamos ahí, y con Irlanda estábamos atacando a nosotros, y nos paró el partido. Claro. Pero también lo que hay que hablar es físicamente, ¿no? Lo bien que está el equipo. Te aguanta el partido y te queda resto a lo último, para darle más movilidad a la pelota. Es cosa que antes no pasaba, es otra cualidad más que tiene este equipo, y te la pelea hasta el último minuto. Sí. A mí me encantó. ¿Verdad que me encantó? Me encantó Irlanda, me gustó Francia, pienso que se bajó un poquito el nivel con Francia, pero bueno, acordate que Irlanda para todos estaba en el primer lugar, hace un año. Juegan la pelota con la marca adelante, la pelota vuela, nunca se pierde, era un equipo que era maravilloso, se conocen, juegan todo el año juntos. La Argentina tiene este problema, tenía jugadores repartidos por todos lados. Bueno, además a diferencia, sí, sí, perdón, seguí, seguí, disculpame. Pienso que cada año estamos mejor, la verdad que, ojo que yo también me puse, me jorobaron algunas cosas, no estaba de acuerdo, pero bueno, lo han sacado para adelante, este equipo vale la pena. Además hay cosas que, bueno, obviamente hay toda una evolución, comparado con la época de ustedes, donde también había muchas cosas cuesta arriba, la experiencia internacional que tienen nuestros jugadores, muchos, digamos la mayoría, que están jugando en Europa, en otros continentes, el roce que tienen y el semillero que hay, ¿no? Por supuesto, que salen como hormigas. Se está trabajando muy bien en los clubes, sobre todo en el interior, ¿no? Claro, ahí tenés los tucumanos, tenés una, tenés un clan. Fue Sánchez, volviendo al horno. Claro. Pero, este, por Sánchez pudiendo jugar, ¿no? porque este año tuvo un año bárbaro. Uh-huh. Ganó todo. Sí, sí, sí. Y tenés a este pegue García también, que fue un... García sorprendió muy bien a todos, la verdad que, con otra velocidad, en el pase, en el todo, ataca. No, no, muy contento. Y además esos jugadores, no sé si compartís un poco esta visión, esos jugadores que a veces pasa en otros deportes, por supuesto, en el... Para hacer un parangón, no sé si arbitrario, pero para hacer alguna analogía con el fútbol, esos jugadores medio invisibles, ¿no? Pero que siempre están, ¿no? Que no tienen brillo, pero trabajan, trabajan, son los zapineros, los que, ¿no? Los que están ahí trabajando permanentemente, ¿no? Y aportan lo suyo. Sí, sí, no, no. Sí, te decía que lo agarrás puesto por puesto y tenemos grandes... En todos los lugares que los argentinos juegan, se destaca. La verdad que... Estamos en un momento muy bueno para el rugby argentino. Hay un tema que en el rugby se toca con mucha delicadeza, se lo evita. El rugby es un deporte mucho más limpio, más ético con respecto a otros. Pero bueno, yo te lo pregunto porque sos un hombre que ya está de vuelta en todo esto y quizás tenga más libertad o autoridad para hablar de esto. Los arbitrajes, ¿cómo los estás viendo en este sentido? Porque el otro día, por ejemplo, se cuestionaba... Es muy difícil el tema. A mí me pasó cuando jugaba que teníamos que ir ganando por mucho margen para que no alargaran los partidos. Es un tema que... Por eso yo soy hincha de Francia, es un tema que los países que están fuera de... Los referis son generalmente... Hablan ingleses. Y bueno, siempre va a haber un... Por más que no... Va a haber un favoritismo. Hay que saber qué está y bueno, hay que tratar de jugar mejor. La verdad que no, eso no se va a poder cambiar. La verdad que inventó el rugby son los ingleses. Porque el otro día con Irlanda hubo ahí una situación en que tendría que haber habido un par de penales y bueno, parece que... Bueno, y al final el nojón que le cobra a Argentina que no fue nojón. Claro. Estábamos atacando, estábamos llegando a Lingón. Lo paró. Sí. Bueno, yo pienso... Sabés lo que habría que hacer con nosotros, como somos educadores, habría que pensar que fue sin intención. Ahora hay que... Claro. Hablar menos de refe y hablar más de cuerpo. Claro, claro. Igual las tarjetas amarillas que le tocaron a Argentina, por ejemplo, la primera que le ponen al capitán contra Francia es Mauricio. No sé por la radio, no sé qué hizo. La verdad que... ¿Viste? Una mirada trescientas veces y qué hizo. No hizo nada. Claro. La verdad que no hizo nada. Claro, pero la del cabezazo, bueno, esa estuvo bien puesta en su momento. Digamos, en ese sentido las sanciones, bueno, son por ahí interpretaciones, visiones, pero yo me quedo muy asombrado con eso de los penales, ¿no? Que llamó la atención. Pero bueno, como vos decís, hay que... El tema, en definitiva, son errores, son humanos y, bueno, el tema es jugar y ganarlos con el juego, el partido, en definitiva. Pero bueno, nosotros somos Argentina, ¿viste? Sí, nos gusta discutir todo también. No, pero es imposible, ¿viste? Estamos... no sé cuánto de ellos, somos de habla hispana, ¿viste? Nosotros, para ellos, no sé, queriendo o no queriendo, en un momento se les hace más difícil cobrarle a ellos que a nosotros. Claro. Pasó con los franceses, siempre, ¿eh? ¿Cómo ves este...? Cuando juegan, ¿eh? ¿Cómo ves...? Cuando juegan contra los... Sí. Sí, sí. ¿Cómo ves este...? La tarea que está haciendo este... Felipe con estos colaboradores extranjeros, por ejemplo, ¿no? Me parece maravilloso. Me parece más bueno. Ahí está el kit de la... de la cosa. Este... Y tenemos uno de defensa que es de rugby league, que es lo que hay que tener. Claro. Y, bueno, no, no, lo veo todo... Está todo... este... muy bien balanceado. A mí, mirá, a propósito... Ojalá que la parte humana, viste, siga... siga bien y los... los chicos contentos y, bueno, que sea como una familia. Claro. Es lo que hay que tratar ahora, que cada vez que se encuentren sea una alegría. A mí me parece, insisto, a veces... Me excedo en las analogías, pero... Pero a veces son lindos los ejemplos o las comparaciones. Por ahí son poco arbitrarias, insisto con esto, lo tengo que reconocer. Pero ahora que justo salió campeón de la Sudamericana, Racing, cuando el técnico está identificado de tal manera con un equipo, cómo se pueden simplificar las cosas. Y así como yo te elogiaba, pero sin exceso, créemelo, a vos, como símbolo de los Pumas, como tantos otros muchachos, este Felipe es un hombre absolutamente, como Juan Martín, como tantos otros, identificado con los Pumas, de una manera que eso facilita la tarea, ¿no? Y la empatía con el equipo. Exactamente. Bueno, es lo primero, que sea una gran familia. ¿Y vos en qué andás? Teniendo disciplina y... ¿Y yo en qué ando? Y bueno, yo fui con los Pumas Clásicas a Bermuda. Sí. Vine hace una semana, perdimos la Semi con Canadá. Uh-huh. Y entrené este año a San José, que es un club que está en formativo. Uh-huh. Y bueno, nada, no hago, muchas cosas, no hago eso. Pero siempre vinculado al rugby. Sí, 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 mi gran amor. Bermuda será esa, escúchame, dirías, no me quemés, pero sería ese videíto que aparecieron ahí algunos muchachos, vení, vení, chapa, salí en el videíto, ahí cerca de, del agua. Ahí está, ahí justo hay una bahía que es un volcán que hay unas islas y bueno, nos escapamos con unas lanchas. Sí, vení que está en la lancha, vení. Bueno, ya habíamos hecho uno el año pasado y tuvo como dos o tres millones de vistos. Ahí un amigo mío estaba corriendo en Barcelona y le gritaron de un auto tirí, 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 ahí está la lancheta. Sí. Como lo vio todo el mundo, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer otro este año. Muy divertido. Bueno, eso sí, todo lo que te da el rugby. Sos el hombre que desacartonó el rugby, por lo menos en los últimos años, así que gracias, gracias por eso. Bueno. Bueno, chapa, muchísimas gracias por esta charla. Muchas gracias por llamarme. No, por supuesto, y la próxima quedás comprometido porque después va a venir acá el sábelo todo, el que más sabe de rugby en la Argentina que es Jorjito, pero bueno, hoy no puede hablar porque estaba con una cosita ahí arreglándose la boca y directamente no podía hablar, así que lo confieso al aire. Así que la próxima... Me gustó muy bien de vos, me dijo que me quede tranquilo. Sí, 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 no hago ningún tacle, no hago ningún tacle. No, Bueno, te mando un abrazo y un gustazo, y un gustazo por prestigiar este programa. Gracias, Chapa. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Bueno, un lujo aquí en Ragby Onside. Liceo Chapa Branca.